No cesa el flagelo del desplazamiento forzado. En las últimas horas, 65 campesinos procedentes del Bajo Cauca antioqueño llegaron a Medellín en busca de albergue. Así es, Luis Horacio, un problema que no solo está desbordando la capacidad de atención de las autoridades, sino que también está provocando problemas de identidad y salud mental en esta población. Con el pasar de los días, el éxodo de campesinos desde Tarazá a Medellín ha aumentado. En las últimas horas, 19 familias procedentes del corregimiento, el 12, llegaron con la angustia de haberlo perdido todo y en busca de refugio. A través del equipo de atención y reparación a víctimas del municipio de Medellín han recibido toda la atención psicosocial, el albergue en caso de necesitarlo, y hemos estado acompañándolos en la declaración. Un fenómeno que, según esta docente investigadora de la UDA, causa desarraigo y pérdida de identidad en estas familias. Hay rupturas de la vida de la gente, y una ruptura de la vida, una ruptura abrupta, requiere unos recursos que no necesariamente están disponibles. Pero más allá de la pérdida de identidad, esta docente investigadora asegura que la población desplazada se expone a padecer problemas de salud mental. Muchas de las personas con las que a veces trabajamos en nuestras investigaciones toman medicación psiquiátrica, por ejemplo, medicación para la ansiedad, para la depresión. Según cifras de la Secretaría de Inclusión Social, de los más de 5.000 desplazados que han llegado a Medellín este año, el 40% proviene del Bajo Cauca antioqueño. La Secretaría de Inclusión Social La Secretaría de Inclusión Social La Secretaría de Inclusión Social La Secretaría de Inclusión Social